Taxi Churro no puede irse a la quiebra. Tengo que hacer algo para reflotar la empresa. Tengo que hacerla renacer como el gato Félix. ¿Pero cómo hago si no puedo pagarles la cirugía a este par de monstruos? Si fueran... Si fueran como el Patrick... Otra sería la historia. Un momento. Ya sé lo que puedo hacer. Walter y Jeremy. ¿Qué pasa jefe? ¿Tenemos alguna carrera? Todavía no. Pero cuando ponga en funcionamiento la nueva aplicación del Taxi Churro... ¡Nos vamos para arriba! ¿La nueva aplicación del Taxi Churro? Queridos trabajadores... ...de esta prestigiosa empresa de transporte... ...yo... ...soy un gerente. Y como tal... ...no dejo de pensar diariamente en la innovación e... ...y o mejoramiento... ...de imagen del Taxi Churro. Es por eso que les voy a presentar a continuación... ...la nueva... ...aplicación del Taxi Churro... ...rediseñada. ¡Ay, ay, ay! Los pedidos no dejan de llegar. ¿Verdad? ¿Pero entonces... ...eso quiere decir... ...que nos va a cambiar... ...por Churros de verdad? ¡Ay, ay, ay! Los pedidos no dejan de llegar. ¿Verdad? ¿Pero entonces... Con lo que nos hemos esforzado... ...para sacar adelante el Taxi Churro... ...así nos paga? ¡No hay derecho! ¡Eso es discriminación! ¡Y vamos a denunciarlo! No, 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 no. ¿Quién ha dicho que lo voy a despedir? ¿Ah? ¿Cuándo ha dicho eso? ¿No? ¿Y ese Churro? ¡Ay, ese Churro! Digo... ...ese tipo. Nosotros... ...no nos parecemos nada a él. Bueno, no se parecen. Pero se pueden acercar. Todo es cuestión de un buen cambio de imagen. Y yo... ...tengo todo lo necesario... ...para convertirlos en unos Churros de verdad. Ahora sí... Taxi Churros... ...en acción. Ya que estoy tan sola... ...al menos que un taxista tan churro como éste... ...me lleve a mi casa. Creo que podría dejarme llevar como la canción de Arjoni. Chicas, no se preocupen que estoy pidiendo nuestro Taxi Churro... ...para que venga a recogernos. Ya, perfecto. A ver... ¡Miren el Churro que va a venir a recogernos! A ver, a ver... Al fin corríme dos cuadras. ¿Listo? Ya está en camino... ...mi Taxi Churro... ...Roró Mapucho. ¡Qué raro! ¿Por qué se enamora tanto? Sí. Eso no me puede estar pasando a mí. ¡Ey! ¡Fleca! ¡Ey! ¡Fleca! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Ey! ¡Fleca! ¡Ay, chicas! ¡Acá dice que ya llegó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chicas! ¡Llegó su Taxi Churro! ¡Ahí viene mi Taxi Churro! ¡Ay, es tan guapo, tan bello! ¡Ahí viene mi Taxi Churro! ¡Ha puesto caballero! ¡Por fin llegó! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Yo de usted lo conozco! ¡Usted es la amiga de mi noni, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Un marginal! ¿Ah? ¿Pero dónde está mi Churro? Eh, pues hijita... ...no seas mala, pero... ...a tu edad no vas a ser exigentes, mi... ¡Ay! ¡Pero qué tal barbaridad! ¡Usted es un impostor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lesura! ¡Pero si quiere también su vida! ¡Te gusta! Ponga, te estoy buscando. Ahorita que redactes un documento para mí. Nicolás, ¿hay algo más importante? No, no hay nada más importante... ¡Ah, me caso! ¡No, necesito el documento ahorita! ¡Hay algo más importante que tienes que saber! Míralo con tus propios ojos. Te presento... ...a la nueva asistente de gerencia. ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Pero lo hizo señor de las casas Junior. Y yo he sido desplazado de mi cargo. Tan bien que me llevaba con mi padrino. ¡Pero qué le pasa a mi papá! ¡Se ha vuelto loco! ¿Cómo pudo haber hecho una cosa así? Lo mismo pensé yo. Rubí parece que consiguió una cuenta muy, muy importante. Entonces tu papá la premió con ese puestazo. No, 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 no me va a escuchar. ¡Pierde su tiempo, hermanito! Mi papá no va a cambiar de opinión. Como si no lo conocieras. Mi nona, mi nona... Ya hablé con ella, ya hablé con ella y está al tanto de todo. No piensa hacer nada. ¿Por qué no? Porque mi papá la convenció. Y mientras la constructora marche bien, no le importa. ¡No puede ser! ¡No! Si antes venía cuando le daba la gana era la moza a tener metida en la oficina todo el día, ¿no? ¡Tenemos que sacarla de acá! Estoy de acuerdo contigo, hermanito. Miren, si quieren deshacerse de Rubí, hay que pensar con mucha frialdad. Sí, sí, Lucifer tiene razón. Tenemos que unir fuerzas para sacar a Rubí de acá. Yo no creo que pueda participar de esto. Estaría siendo desleal, ¿no? Lucho, ¿qué te pasa? ¿Vas a permitir que Rubí te quite el puesto? Esa mujercita es capaz de hacer cualquier cosa para sacarle del camino. ¿Así tanto así? ¡Claro! Bueno, en ese caso yo me apunto. Nos acabamos de entrar en la nueva noticia, señor. Esa chica no nos gusta para nada. Trata mal a todo el mundo. Ya, ya, ya. Tranquilos, muchachos, tranquilos, ¿sí? Justo estamos viendo qué hacer frente a esa amenaza de ustedes. Quédense tranquilos, ¿sí? Lucho, Amonga, Lucifer, a mi oficina. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!